Para este miércoles 19 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, tenemos la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Por lo tanto, la Dirección de Tránsito y Transporte de la ciudad de Barranca, Bermejo, tiene unas disposiciones. Vamos a hacer un seguimiento a la caravana en cada uno de los pasos que dé la caravana hasta llegar al coliseo, donde vamos a tener control de la movilidad y tendremos dos cierres muy importantes, uno en la 60 con 12 y otro en la 67 con 15. Le pedimos la colaboración a toda la comunidad de Barranca Bermeja que transita por ese sector, que cojan vías alternas mientras tendremos este evento tan importante para el distrito de Barranca Bermeja.